de las autoridades afganas elevaron a más de mil el número de muertes y a más de mil quinientos los heridos por el terremoto que afectó a varias provincias. Los detalles con María Esther Ordóñez. Un terremoto de 6.1 grados de magnitud se registró durante la madrugada de este miércoles en Afganistán, causando la muerte de más de mil personas. Según ha anunciado el gobierno talibán que agrega que hay más de mil quinientos heridos. En el reporte detallan que muchas viviendas colapsaron y que sus ocupantes quedaron atrapados en su interior. Las autoridades locales han alertado de que el balance de fallecidos podría aumentar con el pasar de las horas debido al gran número de heridos y la gravedad del estado de algunos de ellos. Familiares improvisaron fosas para enterrar a sus muertos. Mientras, fueron desplazados en diferentes zonas helicópteros para trasladar a los heridos a hospitales. El terremoto tuvo un epicentro a unos 44 kilómetros de la ciudad de cerca de la frontera entre Pakistán y Afganistán, con una profundidad de unos 51 kilómetros, según los datos publicados en la página web por el Servicio Geológico de Estados Unidos. Necesitamos asistencia ya, explican. Esta gente no puede esperar. Está todo destrozado, dice Faisal. He visto muchos muertos y muchos heridos. A mediados del pasado mes de enero, otro sismo de 5,3 grados sacudió el noroeste de Afganistán, causando la muerte de al menos 26 personas, según datos brindados por la ONU, destruyendo 800 viviendas, en su mayoría casas de adobe. María Esther Ordóñez, Acción Díaz.